¡Muy buenos días a todos! Bueno, esto que están viendo es claro y es que si ven algo distinto en esta cámara es que bueno, vamos a decirlo, notan que tendrá algo en esta cámara que ustedes me habían estado mencionando mucho y bueno, sí, es la lente de la cámara que por fin la pude cambiar, señores, pude cambiar la lente de la cámara vamos a ver si ahora en casa les muestro la pieza para que la puedan apreciar ahí y bueno, ahora sí, con más claridad vamos a poder disfrutar de estas rutas de estos paseos y es que hoy temprano en la mañana decidí tratar un rato me encuentro en las instalaciones del AUSB al lado del estadio universitario donde se han jugado juegos del Caracas World Club se ha celebrado la Copa América en su momento y bueno, muchos otros eventos más y bueno, muchos otros eventos más un pequeño tema de cronogramas porque de verdad he querido traer videos acerca de las carreras de los eventos y todo esto pero resulta lamentablemente para los que no son de aquí de Venezuela como ya saben, hay un tema situación país yo no lo trato en mis videos porque mi canal no trata de eso sin embargo, de vez en cuando por ahí en videos anteriores quizás podrán haber visto que iba ando con la bicicleta por la calle y pasó por alguna barricada que coloca la gente o bueno, trato de no mostrar parte de eso porque no quiero ahondar en ese tema sin embargo, las carreras y los eventos que se han postulado por ahí y para los próximos días algunos se han suspendido otros se han cambiado de fecha por lo tanto, estaré trayéndoles lo que les pueda traer en cuanto a esos eventos como por ejemplo, el Bicirally y entró el Bicirally y